Vamos con más noticias. El Consejo General del Poder Judicial ha hecho su propio recuento de las sentencias que han sido modificadas a raíz de la ley del Solosíesí. Aquí lo vemos, son 646 las reducciones de penas a agresores sexuales y ya son 65 los violadores que han salido a la calle. Sobre los efectos de esta ley, Javier, el último barómetro de signados para Antena 3 Noticias dice que casi la mitad de los españoles quieren un acuerdo entre PP y PSOE para reformar la ley. Sí, Sandra, más del 42% de los encuestados prefieren ese pacto entre el PSOE y el PP para acabar con las rebajas de condena y las excarcelaciones. El 30% apuesta por un acuerdo entre el PSOE y Podemos, entre el gobierno de coalición, aunque hoy Echenique lo ha vuelto a enfriar. Dice que el PSOE no quiere negociar con ellos. Escuchen. Estamos dispuestos a llegar a acuerdos y intentar resolverlos. Sin embargo, el PSOE no se quiere sentar y no entendemos por qué.